Buenas tardes, estimados estudiantes de quinto año. Feliz día, que la paz de Dios cuere tus pensamientos y tu corazón. Bienvenidos al tercer momento pedagógico de este año escolar 2020-2021. En el día de hoy estaremos estudiando en el área de Biología aprovechamiento de los recursos sustentables presentes en Venezuela. El uso sustentable de los recursos se refiere a capacidad de hacer uso de recursos naturales sin producir mayores daños a la naturaleza y a la capacidad de reproducción y reabastecimiento de estos recursos en el tiempo. Por ejemplo, reciclado de los desechos industriales, dulces cortas, pilas y regreso. El desarrollo sustentable está vinculado a las necesidades amigables con el medio ambiente. Propone modelos sostenibles a través de alternativas verdes. El concepto propone hacer frente al gasto energético actual y utilizar energías renovables para hacer mejorar la convivencia, así como proponer un estilo de vida diferente basado en la idea de pensar verde. Son tres los factores que impactan en el desarrollo sustentable. La economía, la sociedad y el medio ambiente. Todos están pensados para mejorar el bienestar social y cuidar la administración de los recursos sustentables. Generaciones atrás se han gestado en el cambio, pero hoy es un hecho que se puede vivir en las grandes metrópolis bajo el concepto ciudades sustentables. Organizaciones e instituciones venezolanas ligadas con el desarrollo sustentable. En Venezuela existen muchas organizaciones e instituciones que promoveren el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo, PDVSA y Parques. Han desarrollado proyectos que buscan la preservación de la vida en los espacios protegidos para garantizar una sociedad solidaria, respetuosa y amante de la paz, a fin de alcanzar el máximo nivel de satisfacción biosocial del ser humano, sin destruir el equilibrio ecológico en nombre del desarrollo y la producción en la sociedad. El Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar es una institución tecnológica de vanguardia reconocida nacional e internacionalmente como una organización pionera vital y estrategia del Estado venezolano que hace posible el desarrollo sustentable que promueva el redescubrimiento y utilización de la invaluable riqueza territorial con el trabajo creador de toda sociedad. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo se constituye en el organismo integrador de espacios políticos y geográficos porque la cuenca del Lago de Maracaibo pasa por encima de los municipios y estados que lo conforman para atender un problema que no tiene dueño y al cual todos deberíamos abocarnos porque todos tenemos un papel importante que cumplir ya que de una u otra forma todos somos parte de este hermoso y bondadoso ecosistema. Hidroven, hidrológica venezolana, tiene como responsabilidad el desarrollar políticas y programas en materia de abastecimiento de agua potable, recolección y tratamiento de aguas hervidas y drenajes urbanos. Las alcaldías, el artículo 178 de la Constitución Nacional relacionado con las competencias del municipio en el numeral 4 reza lo siguiente, la protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental hacia urbano y domiciliario comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil. Por otra parte, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece lo siguiente, a los municipios les corresponde la protección del medio ambiente y de la salubridad pública, el suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales, así como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los vecinos. Organizaciones no gubernamentales ambientales tienen presencia en Venezuela desde octubre de 1929 mediante iniciativas privadas sin fin de reto que han contribuido a la gestión ambiental. Inicialmente, estas instituciones como la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, la Sociedad y la Fundación de Ciencias Naturales La Salle, la Fundación FERS, trabajaron por el conocimiento e inventario de la fábrica fuera del país. Al representar las organizaciones ambientales junto con las universidades son quienes más han aportado en la investigación en diversidad biológica en el país. El trabajo de estas organizaciones ambientales venezolanas está directa o indirectamente vinculada a aspectos de la conservación de parques nacionales y otras áreas protegidas. En la última década, muchas organizaciones ambientales han desarrollado programas y proyectos bajo lineamiento del desarrollo sustentable, por lo que su opción se enfoca en promover una mejora de la calidad de vida. En dichas iniciativas, la educación ambiental y la participación comunitaria han sido herramientas fundamentales para la acción. Las políticas educativas, económicas, sociales y culturales son condiciones que afecten el desarrollo de los países, por ende de las comunidades. Estas deben basarse en las ventajas de la globalización y promover eficientemente los recursos con el propósito de garantizar la sustentabilidad. Desde esta perspectiva, aunque el gobierno venezolano ha tratado de instaurar el desarrollo endógeno, es necesario que de una vez por todas se busquen las herramientas para diversificar la economía del país, que no solo sea dependiente de los hidrocarburos. No tiene razón de ser que se siga viviendo bajo el enfoque del papá Estado paternalista. Por tanto, se requiere el desarrollo de modelos sostenibles y de desarrollos endógenos a partir de inversiones tanto del gobierno como de la empresa privada, que se encargue de financiar y suministrar la economía venezolana. No puede ser que el Estado sea el único que financie el desarrollo local, pues se requiere de un país productivo basado en inversiones que promuevan efectivamente el crecimiento económico local con la participación activa de todos, gobiernos, ciudadanos, empresas públicas y privadas que residen en Venezuela. Tarea a realizar En un informe escrito explica el aprovechamiento de los recursos sustentables presentes en Venezuela, aplicar la estructura indicada para la elaboración de un informe escrito, indicadores de evaluar, información clara y precisa, autografía y redacción, seguimiento de instrucciones, presentación y entrega puntual. La ponderación tiene un valor de 20 puntos y la entrega es del 6 al 19 de abril del 2021. La estructura del informe es la siguiente, portada, introducción, desarrollo del tema, anexos, conclusiones, referencias y o bibliografía. Recordar que si se consulta, solo por la web se titula como referencias. La bibliografía se utiliza cuando se realiza la consulta en fuentes bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.